Música Bueno, bienvenido a Catamarca, Beto, ¿primera vez? Sí, la verdad que la primera vez y era la única provincia argentina que me tocaba conocer, así que estoy muy contento, muy feliz. Además de que cuando se habla de discapacidad siempre Catamarca fue referenciada por Germán Pérez, que fue el primero que empezó, así que nos conocíamos hace más de 20 años. Y bueno, era algo muy adentro, muy sentimental de que yo quería venir alguna vez a Catamarca. Y bueno, gracias a Gonzalo Pérez, los chicos que trabajan en el área y la Secretaría de Deportes pude venir, llegar a hacerme. ¿Por qué estás en Catamarca? Bueno, primero voy a presentar mi libro, se llama Sueños sin Barrera, que hay muchos profes conocidos, chicos que querían saber del libro. Un libro que tiene 35 capítulos y habla, bueno, de toda mi vida. Yo tuve secuales a poliomilitis. A los seis meses de edad fui tercera generación de aquellas epidemias que hubo en el 48, 54 y 62. Y bueno, toda la parte de rehabilitación, la familia, el trabajo, empecé a trabajar de muy chico. Si bien es muy sentimental todo, tiene que ver con lo positivo de la oportunidad que aparece en la vida y en este caso el deporte, ¿no? Que creo que es la herramienta de inclusión más efectiva que tenemos en el país, ¿no? Hablamos fuera de micrófono, Beto, y me contabas acerca de un plan integral, estratégico, que estuviste diseñando en Buenos Aires, pero que mejor si lo podemos extender a todo el país próximamente, ¿no? No, no, el plan estratégico paraolímpico, en realidad a partir del año 96 empezó a becar a los atletas. Antes no había beca, tampoco para los convencionales. Entonces Secretaría de Deportes empezó a becar a los atletas y becaba a algunos chicos atletas paraolímpicos puntualmente. Entonces lo que necesitábamos era que se empiece a trabajar desde las bases, que se empiece a hacer un seguimiento de los chicos. Bueno, por eso se creó un plan estratégico paraolímpico, para que las federaciones presenten todo en tiempo y forma, como una empresa, por ejemplo, vos preparás en noviembre todo lo que vas a hacer el año que viene, o un megaciclo, cuatro años, proyectando a los chicos que tienen condiciones internacionales, apuntalarlo, a los chicos que se inician, al desarrollo. Durante un año estuve escribiendo eso y bueno, se empezó a aplicar en el 2005. Paralelamente, también en Secretaría de Deportes se incluyó discapacidad dentro de los Juegos Evita, que creo que eso fue lo más fuerte que pasó en la Argentina, ¿no? Eso creo que hace que se avanzó y se creció mucho en la inclusión, ¿no? Y bueno, en los Juegos Evita, este año que pasó, además de atletismo y natación, se incluyó tenis de mesa, torbol y fútbol de parálisis cerebral y básquet en silla de rueda, que era necesario desde hace muchos años que queríamos incluir, ¿no? Bueno, Beto, me decís, hoy estás en Catamarca, vas a hablar, vas a disertar a todos los profes de deporte especial para contarles seguramente tu experiencia, pero ¿cuál es tu objetivo final? ¿Qué les querés inculcar, sugerir, transmitir a ellos? Bueno, mirá, en el final del libro yo hago un disparador de un proyecto de ley para educación que ya tiene trámite en las dos cámaras, en el Congreso, para que en el futuro se hable de discapacidad en la formación primaria de los chicos, ¿no? En los chicos convencionales estoy hablando, en las escuelas comunes se empieza a hablar de discapacidad, ¿no? Creo que ese es un camino, bueno, que estos chicos mañana, así, ingeniero, arquitecto, político, delegado, choferes, ¿me entendés? Se avanzó muchísimo, pero nos falta muchísimo y mucho tiene que ver con la información, ¿no? ¡Gracias!